Bueno, en Más Noticias, este viernes 3 de junio se realizó la primera audiencia del exgobernador de Chihuahua, ubicado al norte de México, César Duarte. Luego que ayer, y aquí lo platicamos, fue extraditado desde Estados Unidos, particularmente a la Florida, luego de haber permanecido preso en aquel país durante casi dos años. En la audiencia inicial, que es la actualización, se realizó la imputación de los delitos, por los cuales se le acusa que son asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos mexicanos, cuyos recursos públicos habrían sido desviados entre los años 2011 y 2014. En esta audiencia, que fue pública, hay que decirlo, el exgobernador se negó a declarar, mientras que la Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó la medida cautelar de prisión preventiva ante el riesgo de que se fuge, de que se vaya. Durante la audiencia, se le informó que ocho testigos protegidos van a declarar en este caso. Gracias por ver el video.